La primera de las dos rondas de reuniones entre miembros de familias coreanas divididas por la guerra hace 65 años, terminó este 22 de agosto y el próximo viernes iniciará la segunda, que se pactó en la cumbre del pasado abril. Esta ronda permitió el reencuentro de 85 coreanos que viven en la actual Corea del Sur, con 185 que permanecen en Corea del Norte. Hubo seis ocasiones para reunirse y en total se emplearon 12 horas antes de la despedida al filo de este mediodía en instalaciones de un centro turístico de Mongkongyang en Corea del Norte. Fue el reencuentro número 21 desde que iniciaron en 2000 y es uno de los acuerdos de la cumbre del pasado abril entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un. La siguiente serie de reuniones iniciará este viernes y concluirá el sábado. Se estima que en total 57.000 personas que viven en Corea del Sur tienen familiares en Corea del Norte. Notimex. el Sábado de